Bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarle a los panelistas directamente cómo ven la proyección de esa metodología durante el 2020. ¿Directamente está cambiando la forma de trabajar los equipos de trabajo y la forma de hacer esa disrupción tecnológica que tanto se está hablando hoy en día? Sí. ¿Patricio? Juanjo, Juan. Vamos por Juan José I. Vale, ok. Vale, muy buen día. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buen día a todos, a todos los países. Ahora, en el momento de lo que dice Jefferson, este tema para 2020, pues ya es un tema que está pasando. Hay muchas empresas que son líderes hoy en día, empresas que son grandes, que están trabajando muy fuerte en este tema de gentil, que son conscientes de los beneficios que puede traer esto. Entonces, claro, ya hay una gran cantidad de seguidores que se han dado cuenta, viendo cómo esas lecciones aprendidas, esos buenos resultados que han tenido, utilizar estas técnicas, o entender bien cómo sale el tema de gentil, va a traer muchos beneficios. Entonces, actualmente vemos que ya varios empresas están trabajando sobre esto, vamos a ver 2020, que esto se va a explotar mucho más, y para lo que hagan traer muchos beneficios. Y ya nunca vamos a explicar un poco más, ¿qué tal? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, no siendo más, damos inicio al webinar, esperamos que sea de su agrado, y como lo decía Patricia, en la parte inferior del panel va a estar disponible un chat sobre todas sus preguntas, consultas, y a medida de la presentación las vamos a estar resolviendo. De igual manera, se pueden poner en contacto con nuestra área comercial, si requieren alguna solución o alguna consultoría más en específico sobre esta metodología, y cómo evolucionar y llevar su empresa al siguiente nivel. No siendo más, Juan José y Patricio quedan a disposición. Bueno. Muchas gracias, Juerzo. Bueno, entonces, empecemos, Patricio. Varta no va a enseñar. Bueno, ok. Bueno, entonces que... Bueno, en el plazador que está... Entonces, bueno, todo este tema de design thinking tiene que ver con una palabra muy importante, que es el tema de innovación. Y es un punto que es bastante crítico en las empresas. ¿Patricio? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, como bien sabemos, el tema de innovación, cómo cambiar ciertos paradigmas que hay actualmente en cada una de las empresas, en las formas como hacemos actualmente, es donde tenemos que repensar o usar todo ese tema de innovación. No sé cuál. Es correcto. El design thinking, literalmente, no es nuevo. Dejemos en claro algo. No es nuevo, no es una metodología que esté haciendo disrupción actualmente. Lleva un tiempo, ya una madurez muy amplia, pero las empresas no estaban siendo maduras. Pero hoy por hoy estamos generando los espacios, se están generando la gerencia o áreas de innovación pensando en estos nuevos niveles, en estos nuevos formatos, donde ponemos directamente en el centro a las personas, a las necesidades de las personas. Es por esto que el design thinking se ha vuelto muy preponderante en las soluciones. Entonces, a eso queremos llevarlo, lo estamos llevando como empresa. Aportar con esta madurez a todo nivel y en la búsqueda importante para nuestros clientes. ¿Ok? Sí. Vamos a pasar a otro tema que es el cómo hacerlo. Entonces, vemos que este, el cómo, hay varias formas, pero hay también un tema, un conocimiento y algunas células que tenemos que activar. Entonces, aquí, aquí hay un tema que nosotros como TIB hemos venido trabajando desde hace un tiempo, que es nuestro ecosistema digital. Y las herramientas o las herramientas nos van a permitir poder hacer todo ese tema de transformación en los clientes para que podamos usar ese tema de innovación. Entonces, bueno, Matricio, vamos a ver un poco el tema del ecosistema. Sí, perfecto. Yo creo que la mejor explicación es mostrándolo. Bueno, como pueden ver en este momento, TIBIT ha hecho mucho hincapié en las soluciones digitales, en el pensamiento evolutivo, en la disrupción de la empresa. Es por ello que contempla un 360 abordable en cualquier solución para cualquier metodología y también para cualquiera de nuestros clientes que lo necesiten. Con esto, inicialmente llevamos la experiencia en Design Thinking, donde estamos encontrando las necesidades de los usuarios centradas en nuestra empresa. Pero no por ello, dejamos de ver el flujo completo, donde tenemos la experiencia de usuario con un equipo bien representado y bien maduro. También tenemos un laboratorio de innovación bien importante. Somos partners en algunos países de las incubadoras más grandes, y no habrá en Brasil, acá en Startups en Chile, en Colombia también tenemos asociaciones con empresas de incubadoras. Por lo cual, cualquier nivel de necesidad que tengan nuestros clientes va a ser abordado en un alto nivel o un alto ciclo, y también con mucha experiencia de nuestros acompañantes Startups. Y por consecuencia de ello, para poder cerrar el ciclo, insertamos o nuestros equipos celulares ágiles, donde nosotros tenemos también bastante experiencia, vasta experiencia en tecnología emergente, con el área de digital business, con el área de negocios, netamente centrada en poder resolver temáticas de negocios importantes para nuestros clientes, y con una mentalidad total, un mindset completamente distinto para enfocar a la innovación. Un 360 bastante amplio, pero con un enfoque bien claro en soluciones digitales, en tener mejores soluciones. Correcto, solamente para aportar un poco más el paso de incubadoras, que son todo el tema de Startups, es bien interesante que después de un ejercicio de Design Thinking, bueno, ya tenemos que empezar a implementar, y lo vamos a ver más adelante, ese tema del prototipo. Aquí, muchas veces, estas Startups que tenemos tanto en Chile, como tenemos en Perú, en Argentina o en Colombia, son las que nos ayudan bastante para tener este tipo de prototipado bastante rápido. Entonces, aquí, el tema de las Startups vuelve una herramienta muy importante para ejecutar o hacer realidad esos temas que sacamos del Design Thinking. Vamos a ver. Pero bueno, continuemos, vamos a ver el tema de lo que es el Mindset, que tiene cinco puntos especiales. Entonces, empiezo yo, Patricio, el tema de poco en lugar, es que es un tema, es tal vez uno de los temas más importantes, y las cosas hay que tener muy claro en el tema de mi sentimiento. Aquí, aquí es protagonista el ser humano, es la parte de empatía, que es ponerse en los zapatos de esa persona, de nuestro cliente, entender que lo que él necesita, cuáles son sus dolores, y el ser humano se vuelve aquí el centro como tal de todo. Y es fundamental para entenderlo, para poder lograr un buen diseño, y para que el Design Thinking sea exitoso, y si hacemos un buen entendimiento de las necesidades de esta persona. No sé, Patricio, ¿hay algo que quieras aportar? No, no, creo que lo dejaste súper claro, siempre tener el foco en las personas, las necesidades las tienen las personas, acá, por lo general, son nuestros, pasados hacia nuestros clientes, ponerse en los zapatos es bien importante. De hecho, una de las problemáticas sociales que estamos teniendo en Chile, yo estoy en Chile, Juan José está en Colombia, y hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que presenciarlo, para poder empezar a crear soluciones divergentes y disruptivas, interesantes y con metodologías como esta. En el segundo paso, no lo digas, muéstralo, para nosotros es bien importante, las cosas se hacen, hay que interpretarlas, hay que ilustrarlas de alguna manera, hay que ser creador de historias, las cosas quedan no con palabras, quedan con historias que hacen secuencia, que se unen con tu vida, y eso queda mucho más que una palabra, mucho más que un título. En este caso, es súper importante, yo no me pongo en los zapatos de la persona, pero también quiero saber cuál fue la historia, y voy a representar esa historia para poder hacer algo de valor. Y acá es muy importante que la forma como se va trabajando todo el tema de Design Thinking, es que sea muy interactivo, que yo pueda no solamente hablar, sino que pueda usar otras herramientas, como mostrar, como hacer un tipo de maqueta, que justamente al final del webinar, vamos a ver cómo hay varias herramientas o métodos para poder ayudar a mostrar más que eso lo deseo. Bueno, sigue otro punto, que es el tema de colaboración radical, acá trabajar en equipo, eso vale para muchas cosas, pero aquí, acá tiene un gran valor, si yo logro que varias disciplinas o varias áreas estén trabajando sobre algún tema en específico, ¿por qué? Porque acá yo empiezo a darme cuenta que cada uno tiene una visión diferente, y cuando no estoy en un área específica, yo puedo ver solamente una parte de toda la película, o de toda la visión. Cuando yo tengo diferentes áreas, puedo trabajar con otros compañeros que estén en otras áreas, y yo pueda incluir, o sea, va a ser bastante más enriquecedor este tipo de trabajar en ese tipo. Sí, como lo dijo Juan José, y en este punto, para hacerlo bien, como dice el título, colaboración radical, toda idea es buena, toda idea es importante. Cuando uno tiene una idea única, y está solo, y no la ha demostrado, o no la ha mostrado en realidad a un equipo, se vuelve solo una pequeña cosita, muy probable no salga a la luz. Cuando las muestras a un equipo, es lo que conlleva a ser madurez, a crecer, a ser creíble, y a tratar de ser realizable. Por eso es muy importante que la colaboración en todo momento se realice, que se muestre, y que se entreguen hacia el equipo, hacia las personas, y vamos creciendo, vamos dándole, vamos haciendo salir a la luz esta idea. Ninguna idea es mala, ninguna idea es pobre, toda idea es buena, y cuando es en conjunto, crece y se madura. Bueno, pasamos al penúltimo, que es el tema de estar consciente, y este tema de estar consciente, es saber cuál herramienta o qué métodos puede utilizar en cada fase, durante el diseño de esta idea innovadora, este tema que va a ser disruptivo. Aquí es muy importante que podamos tener como un conocimiento, todos podamos ser guiados, para poder llevar como esta metodología, y tener al final un buen producto. Sí, es real. Saber que una idea, como les decía en el paso anterior, si una idea lo muestro y crece, estar consciente de que eso va a crecer, y no es una mala idea, es vital. Y nos ayuda a los pasos siguientes, en este caso, el volverlo un prototipo. No solo un prototipo, tiene que ser netamente trabajado, adaptado, una aplicación mobile, una aplicación web, partamos de prototipar una idea. Todo nace desde lo que queremos solucionar, hasta dónde queremos llegar con eso, con qué queremos mostrar como solución, a nuestros clientes, es una idea, una historia, una etapa. Por ende, estar consciente y prototipar va muy de la mano. Hay que estar muy alineados con qué tipo de métodos se utilizarán, para saber cómo queremos demostrarlo. En este cambio, queríamos mostrar este slide, porque el cambio de mentalidad que tienen que tener los grupos de trabajo con los que se van a implementar design thinking. con quienes también queremos hacer este cambio. No necesariamente tienen que ellos venir con esta idea. Queremos realizarlo de manera distinta. Importante en estos cambios de mindset de trabajo es que ellos no se sientan involucrados en el trabajo. Para mí, idealmente, es liberarlos de su trabajo, de su espacio de trabajo, y darles nueva herramienta. A su vez, que se diviertan y que sientan que están siendo tomados en cuenta y tomados sus ideas en cuenta. ¿Ok? De acuerdo. Y para mí, justamente, este último paso, el mindset, que es el tema de prototipar, es muy importante, porque acá es cuando ya empezamos a tener como un primer resultado de todo lo que queremos lograr, para ver si es nuestro objetivo, qué es lo que estamos diseñando, cómo con una idea que pueda ser innovadora, vamos a cambiar una rutina de una forma tradicional. Entonces, este tema de prototipo es como un primer hijo, por decirlo de alguna forma, un primer logro pequeño de que es lo que vamos a querer llegar. Y nos va a dar, va a ser como ir haciendo una maqueta y la vamos a ir modelando. Bueno, entonces, acá vamos a pasar un tema que es ¿cuándo podemos usar el design thinking? Vamos a tener cuatro contextos y cómo puede cambiar, dependiendo si es un pensamiento horizontal o un pensamiento vertical. Vale, estamos creando que el plan del design, ¿a lo que pasa? Ok. Entonces, no sé, sigue. Sí, mira. Contextos para poder saber cuándo utilizarlo. El problema, aquí nosotros realizamos cuatro preguntas. El problema es humano y céntrico, perfecto. ¿Qué tipo de solución se puede enfrentar con un design thinking en un modelamiento horizontal? Si tenemos un profundo entendimiento de lo que conlleva o la necesidad del usuario y a ver, ¿cuántas personas están involucradas en este problema? ¿Ok? Si tenemos poco entendimiento y tenemos que hacer un mayor abordaje de soluciones, tenemos otro, un pensamiento más vertical. ¿Ya? Esto hay que dejarlo súper claro. Tenemos dos zonas donde trabajar. Una es de ideación y la otra es de resolver. Y basada en estas preguntas, nosotros podemos tener un pequeño cambio de si es o no es. ¿Ok? En el caso de, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿qué tan claro entiendes que el problema es el problema que se busca resolver? Si necesitamos explorar y obtener insumos y datos sobre el problema, tenemos un design thinking. ¿Ya? Donde vamos, insisto, son de ideaciones, de búsqueda de soluciones, búsqueda de problemas y teniendo las necesidades súper de frente. En el caso de, si entendemos el problema, ya no está, ya vamos a buscar resolverlo directamente. Por eso se llama problem solving, el funcionamiento. ¿Ok? En el caso de niveles de, ¿cuál es el nivel de incertidumbre? Cuando hay muchas cosas desconocidas, ya sean los tipos de usuarios que cumplen el rol, qué son los que van a, las necesidades que tienen, qué tipo, en el caso de plataforma, qué tipo de plataformas utilizan más, no lo sabemos. Aunque podríamos tener una estadística, siguen siendo datos, cuando enfrentamos al cliente, son datos que no los tenemos directamente, no son tan duros. ¿Ya? Y en el caso de resolverlo, cuando ya sabemos que, ¿cómo decirlo? Si bien acá dice, el pasado es un muy buen profeta del futuro, son datos, es una estadística completa, un análisis de datos que ya te establecemos, y que no va, y que vamos a pretender no tratar, no salir de esa línea. O sea, tenemos una ejecución, sabemos los datos, en el caso de problem solving, sabemos los datos, y sabemos qué modificar en basado en esos datos. Por eso ya una ideación, ya no lleva en este contexto, lleva a resolver el problema. Y en el caso del, si ya tenemos la data, si la data ya tiene, ya la tengo disponible, en el caso del design thinking, hay muy poca información relevante para analizar, por ende hay que buscar, de eso se trata. Y en el caso de resolver, ya las fuentes son fiables, y son claros los datos. Entiéndase, búsqueda por resolver. Claro, bueno, yo Patricio, obviamente comentó, todo muy buen enfoque, y solo por agregar, que aquí lo importante es que, con alguna forma innovadora, vamos a resolver algún tema que se tenga. Entonces, claro, por eso es tan importante, plantear estas cuatro preguntas, ver cómo las resolvemos, y trabajar en equipo. Siempre, y como es la primera, que si es un tema, entendiendo el tema de las personas, que es un tema, que se vuelve fundamental, que lo habíamos dicho justamente al inicio. entonces, aquí vamos a pasar, para ser bien, como esos cinco pasos, del design thinking, donde vamos a ver, cómo se va a desarrollar, todo esto, a través de, de resolver de una forma creativa, un problema, usando el tema de design thinking. Entonces, lo que vamos a tener, es un reto, es básicamente las preguntas, que veíamos antes, y ese reto, hay que identificar, y ahí vamos a ver, unas fases, que va a ser el tema, empatizar, definir, idear, prototipar, y por último, vamos a evaluar, el reto que nos propusimos, con esa idea innovadora. Eso es muy resumen, entonces, ya entremos en detalle. Sí, es importante, acá, poner, una distinción. Los cinco pasos, del design thinking, parten desde el empatizar, a evaluar. Dónde nosotros, dónde, y por qué agregamos un paso, un paso antes, es para poder, definir, si es correcto, realizar un design thinking, y ahí nosotros ponemos el reto. Tivit hace madurez, de su servicio, son de estas, de estas secuencias, para que lo tengan, un poco más claro, y no, no se confunden, de que hay seis pasos, y estamos nombrando cinco. A todo esto, quiero, quiero hacer, hincapié en, consúltennos, tienen alguna pregunta, que quieran realizar, por último, mandar saludos, pero participen, esto se trata, de un webinar, para ustedes, no queremos, quedarnos cortos, no queremos, llegar y pasar, por información, que ustedes necesiten, abordar de mayor, con mayor profundidad, por favor, consulten. Y claro, si lo que queda en detallar, obviamente, para ello estamos, estamos en nuestros contactos, y eso, lo vamos a profundizar, con los pasos que se han utilizado. Pero bueno, entonces, en estos cinco pasos, que tenemos de Design Tiki, vamos a empezar, con el tema de empatizar, que ya hemos hablado, que es el tema, de ponerse en los zapatos, del cliente, y entender, qué es lo que le gustaría, cómo le gustaría, y esto es un punto, muy importante. ¿Algo que quieres agregar, a la parte de empatizar, o de definir? No, yo creo que, el título, y la definición, que acabas de dar, está perfecta, en ese sentido, ponerse los zapatos, es vital, es la forma, de realizar, estas secuencias, ok, súper, súper bien. vamos a dar el tema, ya de que, ya conocimos, todo va a entender, lo que esta persona, necesita, ponerse los zapatos, de nuestro cliente, vamos a empezar, a definir, qué es esto, es como articular, de una forma clara, el problema, que quiere resolver, entonces, vamos a encontrar, que en el día a día, vamos a tener muchos problemas, de nuestros clientes, pero, vamos a enfocar en uno, específico, por ejemplo, entonces, ahí empezamos, a revisar, cómo, y tener claro, cuál va a ser ese problema, a definirlo bien, para poder empezar a ver, cómo trabajar, ahí empezaremos, con un tema, de ideal, pues ya empieza, toda esa máquina, de ideas, por decirlo, de alguna forma, de generar, diferentes soluciones, habrán soluciones, que al principio, suenen un poco extrañas, o no tan típicas, pero de eso se trata, de escuchar diferentes versiones, por eso es muy importante, en trabajar en equipo, y ver, qué perspectivas hay, porque hay muchas veces, que me pasa, que yo miro una solución, de una forma, pero otra persona dice, mira, lo podemos hacer de esto, y a mí muchas me ha ocurrido, y pues es una muy buena opción, ya después de que tenemos esto, vamos a prototipar, que lo habíamos mencionado, para aumentar el aprendizaje, y por último, pues evaluamos, esa prueba, para ponerlo como una solución, ya de muy bueno. Sí, bueno, a grandes rasgos, ustedes ya, más o menos, conocen los cinco pasos, yo creo que Juanjo, hagamos, pasemos al siguiente slide, donde vamos un poquito, a presentar, el por qué realizar, y cómo realizar un poquito, estos pasos, más profundidad en esto, y después vamos a poder explicar, la divergencia, la convergencia de estos procesos, para poder tener, una solución más objetiva, en el caso de, por ejemplo, en el caso de explorar los retos, acá nosotros ponemos, los objetivos, los propósitos, y la herramienta, esto, por supuesto, esto se lo podemos compartir, esto no es un secreto, esta es madurez, dentro de las bases, si bien, la búsqueda, del reto, ya tenemos las preguntas, que tenemos que realizar, para poder identificarlo, hay una serie de pasos, donde tenemos que afrontar, en el caso de formularse, ciertas preguntas, en el caso de revisar, la lista de, de objetivos, las influencias, son o no importantes, si se necesitan, ideas e imaginación, más profundas, más amplias, y, por ejemplo, en el último paso, en cuál queremos, realmente trabajar, acá hay una serie, de preguntas, que les van a servir mucho, creo que, de hecho, ya la están leyendo, algunos las van a notar, pero no se preocupen, esperamos poder, publicar esta información, insisto, no es un secreto, esto es madurez, y con esto, vamos a poder enfocar, el design thinking, de mejor manera, lo cual nos va a permitir, no desbordarnos, no desbordarnos, y tampoco salirnos, de los objetivos, ok, en el, y desde ya, en nuestro, siguiente slide, enfrentar directamente, lo que ya está, el design thinking, Juanjo, ¿puedes pasarlo? Sí, que ya está, está demorando el, está demorando, perfecto, que es el tema, de centrado en el usuario, hemos hablado, y enfatizamos mucho ese tema, exacto, de lo que, vamos a generar experiencia, acá es muy importante, la palabra experiencia, esto es fundamental, y, para que lo dejen ustedes, lo tengan ahí, en sus pabezas, el tema, de generar experiencia, es algo que se vuelve, muy importante, en los productos, en los servicios, en algo que tenga significado, para las personas, porque esto es lo que realmente, va a ser diferente, a otra solución, cuando yo genero, una muy buena experiencia, de una forma diferente, innovadora, es cuando hace click, con la gente, y, y uno se da cuenta, que si les gusta, o les llamó mucho la atención, y es lo que marca, realmente la diferencia. Sí, es correcto, es correcto, está muy, muy centrado, en la necesidad, de las personas, así que, por ende, profundicemos, vamos profundizando, vamos haciendo esto, más ágil, bueno, el design thinking, obviamente, tiene un enfoque, centrado en el ser humano, eso ya está definido, lo tenemos claro todos, por ende, ¿cómo abordamos? Para resolver problemas complejos, el design thinking, está pensado en resolver problemas complejos, uno, se humaniza, dos, se invita a todo, de manera multidisciplinar, en realidad, a trabajar, para resolver las problemáticas, ¿ok? También, es un proceso donde se ayudan, donde nos ayuda a entender, donde le damos un significado a los productos, y tenemos servicios y relaciones para nuestros clientes, ¿ok? Por ende, no estamos, tanto nos ponemos en sus zapatos, como también hacemos relaciones más formales, y más humanas, y con más sentido de necesidad. ¿Qué creamos dentro del design thinking? Designer, o design thinkers, todos pueden participar, todos se vuelven una solución, todos son parte de la solución, y también todos ayudan a encontrar los problemas, ¿ok? Ya vamos, entonces, entramos en la profundidad. No es solo para designer, por supuesto, no es solo para diseñadores, no es solo para gente entendida, no es solo para nosotros, que ya lo hemos definido, es para cualquiera. Todos pueden participar, desde el área, áreas de TI, desarrolladores, por supuesto, gerencias, finanzas, recursos humanos, todos los grupos que sean necesarios a resolver la problemática. La problemática ya la sabemos, basada en los retos, saber cómo nos consultamos para encontrar el reto, y dónde, cómo vamos a involucrar el equipo multidisciplinar, pero todos pensando en cómo vamos a llevar la solución. ¿Ok? Aquí es muy interesante, y importante que tengamos en cuenta, que hay varios mitos sobre el tema de innovación. Esto de que, mucha gente piensa que, solo es para un cierto tipo de personas, o que puede dar ideas, que puedan ser disruptivas, o innovadoras, es un tema muy complejo, difícil, eso no, hay tantos mitos, que no son reales, si ustedes quisieran, ahí tenemos un tema, más en profundidad, sobre esto, pero es lo que dice Patricio, realmente, aquí cualquier persona, tiene gran valor, en las ideas que pueda dar, puede ser que, no sea tan consciente, de que pueda aportar algo, que sea bastante innovador, muchas veces nos pasa eso, pero aquí, todos podemos participar, y esto es muy importante, y aquí por eso, lo que habíamos hablado, de tener las diferentes visiones, diferentes puntos de vista, y eso es algo que es bastante enriquecedor, y que va a ayudar bastante, al desarrollo del diseño. Sí, muchas veces, como lo decía, no solo para diseñadores, no solo para designer, no solo para gente entendida, a cualquier nivel, podemos desarrollarlo, y también se vuelve, una especie de mentoring, para poder encontrar, stakeholders, product owners, que nos acompañen, en la vida de la solución, o los desarrolladores, con conocimiento, también, eso nos va a servir, nos sirve muchísimo, en esta experiencia, por ende, todos son vitales, ¿ok? Y a nivel de uso, dónde, cómo utilizarlo, cómo realizarlo, a ver, los negocios, organizaciones, educación, gobierno, áreas de TI, obviamente, desarrollo digital, cualquier solución, puede tener implementación, de un design thinking, ¿dónde, creo personalmente, que no puede llevar a tener, en las áreas de infraestructuras, es muy, mucho más complicado, tener un design thinking, en áreas de infraestructura, no, no quiere decir, que no se puedan implementar, quiere decir, para mí, es un poco más difícil, desarrollarlo, porque son implementaciones, mucho más duras, o mucho más fijas. Y al tanto, hay una evaluación, la gran. Patricio y Juan, tenemos una pregunta, pregunta por parte de Víctor Nibia, muchas gracias por participar, ¿considera que el objetivo del design thinking, es solo generar experiencias, siendo que hay otros tipos de innovación, por ejemplo, más ligado a lo funcional, o de cara a la optimización, el design thinking, lograría alcanzar, esos tipos de innovación? Sí, por supuesto, por supuesto que sí, el design thinking, aborda una temática, mucho, mucho más amplia, y no enfocada, por ende, nos permitiría hacer, ser transversal, en cualquier nivel de soluciones, de innovación, tanto, tanto así, como para hacer un desarrollo, como para insertar, tecnología emergente, para hacer pruebas, de soluciones, pruebas, de negocios, soluciones de metodología, o tanto soluciones de procesos, a nivel de innovación, el design thinking, se vuelve mucho, se ha vuelto, mucho más importante. ¿Por qué? Es casi importante, que claro, el tema de generación de experiencia, es solamente uno, de los tantos resultados, o beneficios, que nos puede traer el design thinking, hay muchos más, temas que va a abarcar, el design thinking, y el tema de, sí, como resultados, o beneficios adicionales, aparte de generar experiencia. Una, una, una segunda pregunta, también de Víctor Nivia, es, ¿en qué parte de la metodología, ustedes consideran, que se debe tomar la decisión, del go, o no go? Teniendo en cuenta, que si bien estamos hablando, de la parte de arquitectura, es importante, cómo delimitar, o entender un poco, el, la viabilidad, de un proyecto. Muy buena pregunta, qué pena, Juan José, por favor. por favor. El, el tema aquí es de cara, y ya nos ha pasado, cuando hacemos, aquí un tema, un taller de design thinking, empezamos a explorar, vamos a encontrar, que hay muchas, problemáticas, o muchos temas, o retos, que queremos abarcar. Aquí es importante, que durante el desarrollo, del tema de design thinking, vamos a empezar a hacer un tema, de detectar, cuáles son estos problemas, pero, tenemos que hacer un tema, también de priorización, o de focalización. ¿A qué se refiere eso? Que si yo empiezo, a enfocar por diferentes, o sea, varios problemas, que sean, tienen que ver con algún tipo de área, o algún tipo de resultado, pues voy a empezar, como a agrupar. Después de que los estén agrupados, empiezo a hacer priorización. Cuando ya los tengo priorizados, ya empiezo a ver, cuáles son, técnicamente viables, es que yo use alguna tecnología en especial, puede ser, no sé, radio aumentada, o vamos a usar un tema, de una aplicación móvil, o vamos a usar un tema, o sea, alguna tecnología específica, y que también es que pueda hacerlo, no sé, internet de las cosas, o un chatbot. Ya cuando lo tengo, que veo que sí es viable, vamos a empezar a hacer un filtro, y darnos cuáles, cuáles es que realmente es viable, para ejecutar. Es efectivo cuando ya logramos tener un entendimiento base, como lo decía Juan José. Pero es cierto que la madurez que hemos implementado en este punto de el reto, nos puede servir mucho también para saber si es viable o no. No solo el punto inicial en el que nosotros nos definimos como reto, nos dice, es realizable un design thinking o otra solución, pero también nos dice, no es viable para poder implementar algo. ¿Ya? Cuando ya realizamos el design thinking, creyendo que era, en este caso, design thinking, no problem solving, implementamos esta solución como metodología, nos vamos a dar cuenta en la divergencia de las ideas, en el nivel de, no las problemáticas que son convergentes, sino que la idea donde vamos a tratar de enfocarnos. Por ende, en ese punto medio, nos va a representar de mucha ayuda la llevada a cabo de esta posible solución. Por ende, para mí son dos puntos, como decía Juan José, para mí es el punto en el medio, donde ya focalizamos, y el, para mí también puede ser el punto inicial, que es el reto, donde vamos a definir cómo resolver, qué queremos resolver, y si tenemos datos suficientes o no, cómo para hacerlo, y sí, y qué importancia tiene para resolverlo. ¿Ok? Otro punto que les quería comentar, tiene que ver con esto, de los cambios del pensamiento. Ahora, perdón, Víctor, nos queda, queda un poco más claro, la amplitud que toma el design thinking, explicamos, respondimos tus preguntas, que necesitas, que las abordemos de otra manera, te dejo para que nos vuelvas a preguntar, no hay ningún problema, vamos a volver a responder. ¿Cómo les decía? Las decisiones de los cambios del pensamiento están totalmente enfocadas al ser humano, ¿ya? Cuestionarse y construir, para realizar. Si bien, podemos tener una bolsa gigante de necesidades, también una bolsa gigante de soluciones, tenemos que ver a quién le vamos a dar foco para poder hacer nuestro MVP. ¿Ok? Con ese MVP vamos a poder hacer pruebas, vamos a poder realizar esa prueba, y vamos a poder iniciar el camino de entendimiento y de soluciones. ¿Ya? Hay que ser bien objetivo en estos puntos. Ok. aquí, solo en este punto, quiero contarles una experiencia que tuvimos, en el caso de Colombia, con un cliente actual, que es de una empresa de energía, donde estábamos haciendo las cosas de una forma tradicional, y en algún momento se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué lo estamos haciendo así? Con un Excel, donde llevábamos un checklist, y una forma que llevábamos años haciéndolo, y en algún momento nos preguntamos, hagámoslo de una forma diferente. Puede ser, a lo mejor, más rápido, puede ser más sencillo, y puede ser mejor, para que todas las personas que trabajan, lo hagan de una forma más sencilla. Entonces, ahí empezamos a trabajar, con un prototipo, con unas cámaras de 360 grados, hacer un tema, con realidad virtual, y hacer unas charlas de capacitación, lo veníamos haciendo de una forma tradicional toda la vida, y nos pusimos como el reto, de hacerlo de una forma diferente. Y de eso se trata de esas preguntas, o sea, como lo estoy haciendo, yo sé que está bien, pero lo puedo hacer mejor, seguramente sí. O sea, hoy en día tenemos tecnologías, que nos van a ayudar, y apalancar, a que lo hagamos de una forma mucho más, más sencilla, y puede ser que tengamos mejores resultados, como lo nos pasó a nosotros. Juanjo, tengo una pregunta, que acá se quedó en el tintero. Dice, ¿cuánto tiempo consideramos apropiado, en cada paso? Yo creo que es una buena pregunta, para resolver. Mira, yo en mi caso, he realizado workshops, tan pequeñitos, como hacerlo en un día, pero de soluciones súper básicas. Pero para realizar un design thinking, acorde, con tiempo, con decisiones, al menos una semana, de todo el proceso. Estaría pensando prácticamente, en tomarme un día, en cada objeto, sabiendo que ya, evaluamos el reto, por supuesto. Ya, no quería dejar ahí, en el tintero, también una pregunta, de Víctor Nivea. Sí, claro, porque yo puedo hacer un design thinking, de un día, dos días, que no es lo ideal, una semana, es algo un poco, más trabajado, o voy a llegar a, a cuatro meses. Eso ya depende, de la cantidad, de la cantidad de recursos. Aquí, bueno, llegamos a un punto, que es, el design thinking, una nueva forma, de pensar basada, en los tres grandes valores. La experimentación, la colaboración, y la empatía. No sé, Patricio, si quieras agregar algo. Super, yo creo que ya, hemos abordado, los tres puntos básicos, y ya, donde los, tenemos que ya, hacer enfoque, a, a cómo hacerlo, como dice acá. Entonces, vamos a ver que, cómo hacerlo es, son entornos adaptables, tienen un enfoque, creo que hablábamos justamente ahora, en la respuesta, y un tema multidisciplinario. Entonces, en el tema de, de, el enfoque, pues, como veíamos, hay varios puntos, hay que focalizar, que sea una forma lineal, interactiva, flexible, que tengan los momentos, de divergencia, convergencia, del pensamiento. Sí, es verdad. Siempre, lo máximo, multidisciplinar, que se pueda, abordar distintas áreas, abordar distintos pensamientos, muchas veces, el más disruptivo, al que nosotros, no estamos pensando, en involucrar, en esta secuencia. Piensen, de manera amplia, piensen, en qué niveles, o qué niveles, están teniendo, estas necesidades, las personas, siempre con ese foco, ya. Entender que, son, son entornos adaptables, porque, cambiamos, la frecuencia, de, de, de todo, de todo pensamiento, ambiente, a ver, cómo, 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 cómo resolverlo, un poco más amplio, para que sea entendible. Hay mucha información, y tengo muchas informaciones, en mi cabeza. A ver, si entendemos, las necesidades, en el momento, como lo dice ahí, vamos, a poder, pensar, en soluciones, más amplias, ya, pero, si no las vamos, a entender, en ese momento, si no entendemos, las necesidades, que tienen un usuario, nosotros mismos, nosotros mismos, somos necesidades, dentro de la problemática, nosotros mismos, podríamos tener, esa necesidad, a pesar de que, no podamos, estar utilizando el servicio, pero somos, tenemos distintas experiencias, y eso nos ayuda, a ser, nos ayuda, a ir adaptando, todo tipo, todo tipo de secuencia, también, en el caso, de los enfoques, nos permite, navegar, todo tipo, de, de, de proceso, de, de, de personas, de, de, de soluciones, lo cual nos permite, también, hacer un ajuste, en las mentalidades, para poder, generar ideas, no todo, es un, creación de problemas, ni resolver un problema, es un, es un, idear soluciones, entender que, hay un cambio mental, un cambio del paradigma, de, de tener, de tener problemas, en vez de tener problemas, tenemos, soluciones, una vez, un profesor me dijo, si tienes un problema, que, sabes cómo resolverlo, ya deja de ser un problema, no pienses en problemas, piensa mejor en soluciones, mejora las situaciones, y mejora los procesos. Claro, y aquí, bueno, solamente para, poner un ejemplo, digamos, el tema, el tema de entornos adaptables, volviendo a lo que yo he comentado, donde decíamos, que íbamos a tomar unas fotografías, en 260 grados, que íbamos a cambiar la forma, como hacíamos la capacitación de seguridad, a los empleados de nosotros, a la vez que entramos a una persona nueva, que lo hacíamos de una forma tradicional, contado yo ahora, cambiamos el ambiente, el sitio, porque ya me permitía, antes de que yo lo que hacía, era que mandaba a una persona directamente, o una subestación eléctrica, que son condiciones bastante peligrosas, pero entonces, yo ya podía, desde la oficina, en unas condiciones seguras, poder poner esta solución, de unas gafas de realidad virtual, y darle una capacitación, sin tener que subir en ese sitio, que era más peligroso, de forma que él fuera más consciente, cuando fuera a llegar al sitio real, de cuáles son los peligros, y lo que es eso que puede llegar, entonces, ahí cambiamos la forma, de hacer las cosas, de una forma tradicional, que hemos hecho por todo el tiempo, toda la vida, hacer de una forma diferente, y tuvimos muy buenos resultados, y le gustó muchísimo a la gente, tanto así, que eso tuvo bastantes evoluciones, entonces, ese fue un tema de innovación, de hacer de una forma diferente, y tuvo algunos, consecuencias, que no esperábamos, muy positivas. Sí. Bueno, acá Víctor, nos pide dar algunos ejemplos, desarrollados mediante, creo que Juan José, acaba de explicar uno, muy importante, estaba visto desde otra secuencia, pero también es un ejemplo, de cómo, del design thinking, resolvió una problemática, y dio soluciones, mucho más amplias, y mejores, cambió un mindset, una manera de trabajo, y un forma, y la forma de verlo, desde la experiencia, de la persona, fue mejorar, toda su calidad de vida, finalmente, ¿ok? Esa es una experiencia, muy importante. Otro ejemplo, desarrollado dentro del design thinking, a la internada de TV, tiene que ver con, problemáticas bancarias, de cómo, de cómo, de cómo, en este caso, el cliente, iba a solicitar, créditos específicos, en este, esto era, esto está desarrollado para Brasil, y la metodología, nos permitió saber, si era necesario, y a qué hacerle foco, de hecho, el cliente, estaba pensando en tener, a ver, cómo, mejor dicho, lo voy a bajar un poco, el banco estaba creyendo, resolver la problemática, hacia, que tenía el usuario, de tener mejores soluciones, y hacerlo más rápido, en este, en este nivel crediticio, pero, se dieron cuenta, que la problemática, no era la solución, implementar, el cambio, se le generó, en el design thinking, y la solución, fue implementar, una herramienta interna, que, resolviera, que mejorara el proceso, para hacerlo más rápido, y el usuario, así, tener una mejor secuencia, y ese proceso, llevó a, tenerle al usuario, otra, una plataforma, de mejora, de su servicio, o sea, el cambio, el cambio que se generó, fue súper importante, porque, estábamos tratando, de resolver un problema, y no fue el problema, era la solución, estaba hacia, hacia cosas internas, hacia la, línea de trabajo, que estaba generando, secuencias erróneas, ya, o sea, la amplitud, de soluciones, fue muy grande, para, hay casos, de, de IoT, donde, muchas, muchas, muchas veces, se pretende, generar un desarrollo, de un aplicativo, donde, tenemos, que, implementar, soluciones, de tecnología emergente, totalmente disruptivas, como IoT, y, y es, súper importante, saber dónde, y cómo involucrarlas, el design thinking, nos da, el macro, y hay que ir, viendo los focos, yo hablaba del MVP, de, para el nivel de, prototipado, de prototipado, un mínimo, un producto mínimo viable, ya, no es hacia, no es tanto hacia el cliente, sino que, qué le vamos a otorgar, a nuestros clientes, soluciones mejores, muchas veces, como lo decía, en el caso del banco, la solución estaba, a mejorar, la interna, para dar mejores servicios, y el cliente estaba, y, y, en el inicio, el pensamiento era, crearle una mejor experiencia, al cliente, pero creyendo, que tenía que hacer, una implementación, de desarrollo, ¿ya? Y, y, solo para, para complementar, un ejemplo, que, que me gusta dar mucho, de un caso, que se hizo en Brasil, para un hospital, muy importante, que hay en San Pablo, en el cual, estuvimos trabajando, en un distinto, que duró varios meses, varias semanas, y, al final, se sacaron alrededor, de 70 dolores, de esos 70 dolores, se hicieron tres focos, el primer foco, fue orientado, hacia, la operación, del hospital, el, el segundo foco, orientado, hacia, lo que son los empleados, o sea, los médicos, las enfermeras, los camilleros, todos los empleados, del hospital, y un tercer foco, que era orientado, hacia lo que era el paciente, entonces, después de que, enfocamos, los diferentes problemas, vimos que, hay en tres, cuatro soluciones, tres soluciones, por cada foco, que podemos hablar con tecnologías, entonces, por ejemplo, en la parte de operación, con IoT, se, era poner un tema de sensores, en las salas de cirugía, con una pantalla, donde le permitiera, al, al cirujano, cuando iba a entrar a la sala, saber si la sala, estaba en las condiciones adecuadas, para hacer la cirugía, la temperatura, la humedad, todas esas condiciones, eran apropiadas o no, había temas, por ejemplo, que donde estaba la silla, de ruedas, era un tema muy, un problema que, que era recurrente, en el hospital, en cuanto al tema, con empleados, había temas, que se resolvieron, con un chatbot, donde ellos, a las cuatro de la mañana, o a las dos de la mañana, podían preguntar, cómo sacar un certificado laboral, o cómo pedir vacaciones, entonces, y en el caso del paciente, había un tema, que lo resolvimos, que la forma de resolver, era con cámaras, con inteligencia artificial, la cual pudiera, por ejemplo, ver los pacientes, de avanzada edad, que no se fuera a caer de la camilla, cosas como estas, después de que focalizamos, empezamos a trabajar, con diferentes funciones, y diferentes tecnologías, y este ejemplo, del hospital, en San Pablo, es un ejemplo, muy bonito, de cómo se trabajó, todo el tema de la gente. Sí, es correcto. Paula, nos tiene una consulta, y nos dice, buenos días, ¿nos podrían referenciar libros, que expliquen esta metodología? Sí, por supuesto, uno importante, Paula, ¿nos puedes decir, en qué país estás? Esa es mi primera pregunta, y mi respuesta, dada a tu pregunta, es, Tibit, Tibit te puede ayudar, y te puede explicar, de mejor manera presencial, y también podemos desarrollar, esta secuencia. Para nosotros, nos encantaría poder, apoyarte en ello. Basado en, en, ¿qué tipo de libro, explican esta metodología? A mí me gusta, me gusta mucho, uno, es uno, me hace mucha referencia, se llama Design Thinking, lidera el presente, crea el futuro, es para Design Thinkers, esta, es de Manuel Serrano Ortega, colaborado con, Pilar Blasque Ceballos, es muy bueno, es muy entretenido, Paula, Paula, estás en Colombia, perfecto, qué bueno, Juan José, está en Colombia, Juan José, te puede apoyar, te puede acompañar, y podemos hacer un proceso, bien entretenido con esto, yo viajo mucho, a Colombia también, podemos estar allá, si quieres organizas, con los chicos, y podemos hacer una sesión, para tu empresa, si es que, si es que te interesa, ¿qué otro libro, por acá tengo? creo que, dos libros, que a mí me, me encantan, en este proceso, el otro es, te digo al tiro, no, perdón, que me tome este minuto, pero, también, también leo mucho, mira, hay uno, que se llama, proceso, el proceso guía, de la introducción, al design thinking, y, tiene, es del instituto, de diseño, de Stanford, es, relevante, es buenísimo, y ayuda, a iniciar los procesos, ahora, no dejes de leer, el siguiente libro, no me hagas pensar, ya, recomendado, eso, es vital, en los procesos digitales, hoy por hoy, ese libro, ha tomado mucha relevancia, tiene, lleva mucho tiempo, pero, entender, entender los procesos, de la base, no me hagas pensar, te va a ayudar mucho, entender, la metodología, guías de la metodología, las que te nombré, la guía, el proceso guía, de Stanford, del instituto de diseño, de Stanford, y el otro, es el de, ¿cómo le llaman? El design thinking, de líder al presente, que era el futuro, para mí creo que, esos son, dos libros que son, de muchas partes de esto, en mi referencia, bueno, continuamos, lo que, delante les quería explicar, si bien hay, hay un circuito que seguir, un par de procesos, hay que entender, cómo se, cómo se, cómo se trabajan, convergentes, y divergentes, ¿ya? Juanjo, ¿puedes volver a la siguiente, a la anterior, a la anterior, un poquito? Para hacer, harto hincapié en esto, Patricia, ¿ustedes dónde están físicamente? Nos gustaría mantener en contacto, Víctor, muchas gracias, por la consulta, por escribirnos, gracias por participar, nosotros estamos, bueno, vamos a hacer, un pequeño break, Juan José, yo voy a invitar a Juan José, me encanta cómo lo explica Juan José, Juan José, ¿puedes explicar quién es TV, dónde está, por favor? Vale, mira, esta es, bueno, somos una multinacional brasileña, nuestro set, en Brasil, pero, estamos en Argentina, en Chile, Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, Paraguay, México, estamos en más de 10 países, físicamente, con oficinas, que, ya desde hace más de 20 años. Creo que, bastante claro quedó, bastante experiencia, nuestros, nuestros pilares principales, digital business, digital payment, cloud, y, tech platform. Víctor, la empresa, tiene madurez, es bastante amplia, y tiene muchos años de servicio, tanto en Chile, como en, en Chile, para, con toda esta plataforma de servicio, como en sus siguientes, en sus filiales de Argentina, como en Colombia, como en Perú, Brasil, México, si no me equivoco, estamos en Panamá, Bolivia, algunos, y, y algunos otros países por ahí. Es bastante amplia, es bastante grande, es una empresa, con mucha madurez, y mucho tiempo. Patricio, tenemos ya poco tiempo, eso que hice rato, entonces, avanzamos. Lo que, lo que les quería explicar, dentro del, del, del circuito, el, el convergente, donde podemos entender, donde tenemos, todas, todas las necesidades, que está teniendo, donde, como entendemos al cliente, tenemos una información, y vamos creciendo en información, cuando empezamos, el nivel de observación, es cuando empezamos a definir, donde nos vamos a hacer foco, donde creamos un punto de vista único, donde que vamos a trabajar, lo que habla, nos preguntaba Víctor delante, donde hacemos foco, donde hacemos foco, de si es viable o no, el punto de vista, donde tomamos síntesis, definiciones del problema, ensayos y hallazgos, patrones, personas, jornadas, hacemos un servicio más, donde se hace un servicio más completo, y más, y llega más hacia las personas. Y volvemos al punto, empezamos a generar ideas, empezamos a generar un bloque, y crear, y crear ideas, donde después, para crear la prototipación, los niveles de prototipo, lo que se toma, indudablemente, es, de nuevo, la convergencia, divergente, no, divergente, y empezamos a enfocarnos, en cuáles son los puntos, donde, los patrones, a los cuales tenemos que enfocarnos, vamos, ¿por qué hacemos estos puntos? Para no abarcar cualquier de las temáticas, donde buscamos la sensibilidad, y buscamos la oportunidad, de hacer soluciones mejores, vamos a sacar un poquito de los problemas, vamos a hacer soluciones mejores, vamos a abarcar, y vamos a hacer experiencias de usuario, vamos a tener, la sensibilidad de saber, si vamos, el prototipo, va bien encaminado o no, y nos va a permitir, a llevarlo a las pruebas, ¿ok? ¿Continuamos? Sí, pero ya, ya por tiempo, creo que nos va a tocar un poco más rápido, sí, vamos a ir un poquito más rápido, otro slide, que es, el tema de la comprensión de los insights, para mejorar la definición del problema, que va desde, desde los mapas de información, con los stakeholders, los escenarios analógicos, la comprensión de lo que queremos conocer, ahí pasamos a un tema, que es comprender, comprender las necesidades, y la motivación del usuario, porque, aquí siempre hemos hablado de, de poniéndose en los zapatos de él, si podemos hacer entrevistas con él, que es, a entender lo que le duele, evaluaciones, encuestas, hacer un mapeo, de la persona, cómo se le hacía el viaje de usuario. ¿Cómo se siente el usuario en este proceso? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Qué nivel de perspectiva tiene? Es justamente lo que está acá, si ustedes ven a la derecha, hay como un cuadro donde están las caras, y es este viaje, qué es lo que, en algún punto específico, cómo, cómo, cómo él se va a sentir, contento, alegre, triste, decepcionado. Entonces, hay que tener el tema, el tema de punto de vista, y definiciones, tener una visión clara del problema, de los objetivos, que se necesitan para el usuario, y acá estamos, lo que estamos mirando. Y al final, importante, una propuesta de valor. Obviamente, otro tema que sea diferenciador. Exacto. ¿Dónde está el último, Patricio? Ideación. ¿Dónde está? No lo veo. Todavía no lo veo. Bueno, en el, en el, en el nivel de ideación, es muy importante, encontrar soluciones, y partir, y poder partir con las ideas. Súper direccionada, ya tenemos todo el proceso, de búsqueda de información. Acá, lo importante, hacer brainstorming, tanto como, hacer, car sorting, donde vamos, vamos a poder definir, si, qué idea complementa a otra. Vamos a ver, vamos a poder, hacer diferenciales de trabajo, enfocar ideas, y, para ir resolviendo las problemáticas. Todo un mapeo, el mapeo que habíamos definido interiormente, con este, con esta posibilidad, lo que va a hacer es, crear soluciones, mejorar, todo, todo tipo de, de, de ideación. Crear mejores ideas, ya. Y con el, en la etapa de prototipación, la siguiente, lo que vamos a permitir, nos va a permitir, en la etapa anterior, de brainstorming, de ideación, es que, saber que nuestras ideas, son las necesidades, que queremos, eh, tener soluciones mejores. Donde vamos a, hacer, tanto, prototipos de baja calidad, para poder testear, de manera rápida, con nuestros usuarios iniciales, y poder buscar usuarios iniciales, también, para, poder hacer un llegado. Siempre testeen, esto es, para mí, un punto importante. El, test, de un prototipo, por más bajo que sea, por más dibujo que sea, no lo hagan con la misma persona. Háganlo con diferentes personas. Van a tener diferentes puntos de vista. ¿Ok? No solo el cliente. Eh, para mí es muy importante este punto. Yo, eh, lo realizo con alguien muy especial para mí. Es mi hija. Mi hija tiene 11 años. Y los insights que me da una persona, una niña, que ya viene nativa de tecnología, es increíble. Son visiones totalmente distintas. ¿Ya? Por eso, nunca se queden en el testeo con personas, las personas, eh, y la misma persona que, con la que iniciaron en la búsqueda. Busquen. Que, eh, hagan, 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 el, rasquen, el, la muralla, rasquen esa tierra, y busquen un poco más profundo a usuarios diferentes. ¿Ya? Yo lo, yo lo hago, yo, yo muy, muy seguido lo hago con mi hija, por, por, por la temática de, como les decía, vienen, son nativos tecnológicos. Y, y ella, y me ha aportado, eh, importantes insights. Y siempre sigo creciendo, ella sigue creciendo, y va, va incorporando mucha más, tanto tecnología, como experiencia en tecnología, y también sus necesidades son, básicamente tecnológicas. Es lamentable, pero también hay, hay cosas que tienen que ser humanas, pero vienen ellos de, de la base. Y ayudan mucho. No, insisto, muchos de los clientes son, tienen en, en bloques de, de edad, que ya sabemos. Busquen fuera de esos procesos, para que le den pequeños tips de, de mejoras. ¿Ya? Bueno, aquí anda mi hija y se ríe, se ríe, así que. Eso, chicos, de mi lado, testeen, prototipen, hagan la búsqueda de, de la información correcta. Siempre piensen en el usuario. Piensen ustedes como usuarios, ¿cuál sería el dolor para poder solucionar, para dar soluciones mejores? Sí, y bueno, darle las gracias por estar, escuchándonos el día de hoy. Espero que hayan aprendido, hayan entendido varios temas, que hayan indígena, hay mucho que abordar, mucho que profundizar más. Si quieren, nos pueden preguntar, mi correo es, Juan.Cabrera, arrobaactivity.com y patricio, patricio.cocio, patricio.cocio, arrobaactivity.com Exactamente. Estaremos atentos en lo que podemos ayudar, colaborar, si nos pueden buscar y podemos ir directamente desde ustedes, estaremos muy contentos de poder estar apoyándonos.